Que bueno que ya te va bien, a mí me va bien también Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle a janguear Que bueno que ya te va bien, a mí me va bien también Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle a janguear Te encojonas porque todo me da igual, pero es que a mí sin cojones arreglar Lo tuyo es buscar razones pa' pelear, descansen pa' que los nuestros los voy a enterrar Tú no estás pa' nada, tú no estás puesta pa' mí, no vuelvas a llamar, no quiero saber de ti Ahora voy a explotar la botella en el VIP, que te ibas a arrepentir, baby yo te la advertí Arranca pa'l carajo, que ya no estoy pa' tu mal humor, te deseo el mal, te deseo lo peor Ahora estoy soltero, no estoy en amor, que bueno que te va bien, pero a mí me va mejor Lo que tú hagas con tu vida no me importa, te quejas de mi actitud, para ti quien te soporta Tú jodes con cojones y mi paciencia corta, vete lejos, yo me quedo con la baby y con la torta Que bueno que ya te va bien, a mí me va bien también Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle hangar Qué bueno que te va bien, yo siempre normal, muy bien Mi cuenta siempre llena de cero, no importa el país, mis billetes son de cien Ahora tengo un culito que no se compara, de la cama no me desampara Yo por eso no te extraño para nada, me quedo con ella aunque me salga cara Yo me la llevo al infinito, un paraíso oculto para ella sonido Nos fuimos para un sitio tropical, natural, donde brilla el mar Y ahora estoy aquí fumando melaza, con un arrebato más alto que la nace Tú me tenías bien aborrecido, qué bueno que el tiempo pasa Qué bueno que te va bien, a mí me va bien también Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle hangar Qué bueno que te va bien, a mí me va bien también Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle hangar Tú nunca me crees, si tú quieres yo le llego a donde esté Este corazón solo es de usted, que yo soy tuyo, soy yo la sete Tu mala crianza la doce, pero te gusta la calle y pa' ti eso es normal A mí también me gusta y pa' ti no es normal Dime, ¿dónde tú crees que nos vamos a encontrar? Don Pezuel y Ron pa' verrearle, pa' que te conoce Maldito sea ese día que yo te di, te lo juro por Dios me arrepentí Dije no vuelvo mai, mírame aquí, y yo mismo me lo prometí Es que eres mala, mala mala eres, es que yo escogía la peor de las mujeres Tú a mí no me amas, tú a mí no me quieres, la diosa con todos los poderes Mala, mala mala eres, es que yo escogía la peor de las mujeres Tú a mí no me amas, tú a mí no me quieres, la diosa con todos los poderes Qué bueno que ella te va bien, a mí me va bien también Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle hangar Dice que ella no me quiere en tu vida, pero cuando está borracho se te olvida Pide que pongo en cero la mía, que te veas tan bonito de rodillas Pa' volver contigo baby paso, mándale un saludo a mi reemplazo Yo estoy bien así mejor que nunca, no te viste que no vas nunca Te pintaron fantasías en el aire, porque tu mentira no le paró por la No sé quién te dijo que estaba pa'l baile, si tú sabes que yo no perreo sola Te pintaron fantasías en el aire, porque tu mentira no le paró por la No sé quién te dijo que estaba pa'l baile, si tú sabes que yo no perreo sola Qué bueno que ella te va bien, a mí me va bien también No te pienso llamar, fin de semana pa' la calle hangar Qué bueno que ella te va bien, a mí me va bien también Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle hangar Una visión Quintana, Darrell, Austin baby, thank you, thank you, thank you, thank you G No, bitch, music, una visión Quintana, Charco, Charco invito, y no ve, no ve, no ve, wow Y me lo puede push X, The Professor Snipper Esto es algo cotidiano, baby